y hola cómo están bienvenidos a nuestro canal yo soy francis news con las noticias actualizadas del momento esta información que circula en los pasillos virtuales whatsapp de la sala de redacción más grande del mundo la de los periodistas independientes es clara las elecciones están en camino juan guaidó se responsabiliza de las elecciones que se aproximan para venezuela las elecciones para venezuela están a la puerta de la esquina antes de anunciarlas el gobierno encargado ha tenido la gentil deferencia de regalarnos un momento de esperanza un respiro premeditado para hacernos creer en la famosa ruta del coraje sería sumida después de haber agotado una y mil veces todas las vías juan guaidó ha posteado en su cuenta de twitter ya no queda espacios para la duda quedó muy claro que para el mundo que venezuela vive una dictadura por eso asumo mi responsabilidad en las acciones que vamos a liderar en todos los mecanismos estamos ejerciendo como parte de una sola estrategia para conquistar el cambio si te ha gustado esta noticia deja tus comentarios activa la campanita comparte suscríbete dale like suscríbete 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 suscríbete